A pesar que en el canal no subo muchos videos de fútbol, la gente que me conoce sabe que amo el fútbol. Soy del Barcelona desde pequeño y me uní a una academia con la que hasta el día de hoy hago una mini historia. Este es Capicrack y bienvenidos a mi historia en boteca. Para conocer esta historia desde el inicio, tenemos que remontarnos 9 años atrás, si es de que estás viendo este video en la fecha en la que estoy viviendo. Esto fue en 2013, cuando yo apenas tenía 4 años En ese momento mis papás decidieron inscribirme a un deporte Ya que había dejado la natación después de unos años Pero entonces fue así como encontraron esta academia de fútbol en El Naranjo Muchos saben donde es y desde que viven en Guatemala Y decidieron inscribirme El costo era un aproximado de 400 quetzales Unos 40 euros si viven en Europa Y si viven en Estados Unidos un poquito más Ya que el euro es un poquito más que el dólar Yo empecé siendo portero en los entrenos, partidos y campeonatos Pero recuerdo bien que mi primer gol fue el 23 de noviembre de 2013 En el año 2014 continué y me convertí en delantero centro Y metí muchísimos goles Pero a finales del año me salí porque ya me había aburrido Pero yo no sabía que esa historia solo era el inicio de una gran historia En 2016 volví y recuerdo bien que llegué con unos tenis azules Pero ese día falló un penal Recuerdo que yo lloraba y lloraba Pero ahí inicié con mis primeros tenis Unos adidas verdes que bien no recuerdo De hecho los están viendo en pantalla Ese año fue especial ya que conocí a grandes amigos míos Que no sé si estarán viendo este video Mencionaré algunos como por ejemplo Bayron, Javi, Gabriel, Miguel, Jacobo, Sofía y muchos más Pero lo más importante es ser unidos y ser un equipo Juntos ganamos el tercer puesto de un campeonato En donde tuvimos una excelente actuación Fue el mejor año de toda mi vida en cuanto a temas futbolísticos Lógicamente no logramos llegar a la final Sino que cuando quedamos en semifinales Gracias a mi colegio Pues nos quedamos en el tercer puesto Hicimos la batalla por el tercer puesto Y la ganamos Pero Sabes Todo eso viene gracias A un ídolo Y mi ídolo de siempre Sé que muchos se quedarán extrañados Pero mi ídolo fue Neymar Siempre fue Neymar Cuando estaba en el Barcelona y en su mejor época Él era imparable Y me dice varias cosas de él Tenía cortes de pelo Looks Camisas Compraba cosas que él usaba como tenis marca Nike Muñequeras Bandas Medias Y mucho más Pero ¿Cómo inició todo esto? La respuesta es que un día mis papás estaban viendo un partido de fútbol Que me invitaron a ver con ellos Era Brasil contra Alemania La final de la medalla olímpica 2016 En ese partido Neymar hizo un golazo de tiro libre Dándole al travesaño y luego entrando Y después marcó el final definitivo Que le dio a Brasil el oro olímpico Y la gloria del fútbol Así que esa es la respuesta completa para los que tenían duda Y por cierto Si La cruz Que me hago siempre en el dedo Que algunos entenderán Siempre es Por él Y también Pues por lo que ya les he explicado a mis compañeros Que creo que nunca entienden Que es de que siempre es Para Dios En 2017 Tuve muchas cosas de Neymar Y mejoré mucho en mis entrenos Y partidos En 2018 Fue el mundial de Rusia Yo le iba a Brasil Y apostaba todo Aunque perdieron Pero bueno Continué Y bajé un poco mi nivel Y tuve unos nuevos intereses En otros temas Que me alejaron un poco del fútbol Finalmente en 2019 Yo pensé que ya iba a terminar Mi gran época Llegando a un punto En el que el fútbol Ya no me llamaba la atención Y después de tres años Bueno Cuatro años Seguidos en Futeca Deje Futeca Entre los años 2019 Y 2020 Futeca sufrió una Translación Y modificación Que cambió Por completo Sus estilos Ahora Ya no eran Cuatro canchas De fútbol 5 Ahora Eran cuatro canchas De fútbol 5 Y dos canchas De fútbol 7 En 2020 Fue la pandemia Del coronavirus Y entonces Futeca suspendió Sus clases Pero Finalmente en 2021 Reabrió con muchos Nuevos cambios Y mucho más interactivo En 2021 Me junté con un amigo En mi casa Para ver la final De la UEFA Champions League Nico Si estás viendo esto Un saludo bro Y en ese día De la nada Me volvieron unas ganas Tremendas De jugar fútbol De nuevo En la temporada 21-22 Hice una Paliza De goles A marcar 91 goles En esta temporada Que es Muchísimo Pero bueno Hubo momentos difíciles En ese 2021 Como despedir a mi amigo Que iba rumbo a España A vivir Pero no solo Fuera del campo Sino también Dentro del campo Como en todo El fútbol No es fácil Pero bueno Para eso está el equipo A inicios de 2022 Mi grupo de futeca Y yo Disputamos un campeonato En el que terminamos Siendo tercer puesto Y de hecho La celebración De ese tercer puesto Es uno de mis videos Más vistos de TikTok Con más de 500 reproducciones Que por cierto Les dejaré mi TikTok En la descripción del video En algunos momentos Tuve que interrumpir Mis entrenos Y partidos Por viajes Pero Eso no me alejo Del fútbol Y aquí En esta imagen Que ven Soy yo en Cancún Jugando al fútbol En los 36 grados De esa inmensa Playa de Cancún Que por cierto Si no lo han visto Vayan a ver La serie completa De Cancún Y Playa del Carmen Después de todo esto Algunas empresas Me quisieron contratar Para fotos Promocionales Así Tomé mis primeras fotos Y mis primeros Cursos De modelaje Entonces Adonté nuevos looks Que me quedaron Bastante bien Y unas Un pata ya En el mes de agosto, en abril, después de más de 5 años de estar con Nike, me pasé a Adidas para mis tenis de fútbol, e inmediatamente después mejoré muchísimo, aunque sigo preferiendo Nike y Pumas sobre Adidas. El día 20 de julio de 2022 fue un día muy especial, ya que llegué a los 500 goles en juteca, después de tantos años intentándolo e intentándolo, luego conseguí. Actualmente, cuento con 530 goles en juteca y 44 en la presente temporada, siendo una de las mejores etapas de aún mi creciente mini carrera en el fútbol. Me la paso muy bien y siempre con la cabeza arriba, mirando los objetivos. Si a ti te gusta el fútbol y quieres entrar a una academia, te recomiendo mucho Boteca, ya que no solo tiene academia de fútbol, sino que también tiene gimnasio. Y eso también te va a ayudar a fortalecer en tu fútbol y en tu vida general.